Como ustedes fueron testigos, yo ya había recibido la información oficial de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos, había aceptado revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene ninguna facultad para revisar la constitucionalidad. Está queriendo atropellar al constituyente permanente, que no sólo es la Cámara de Diputados, no sólo es la Cámara de Senadores. Les recuerdo que para una reforma constitucional se requiere la mitad más uno de los congresos estatales. Y la Corte, quitándose la careta, en una actitud cada vez más facciosa, tomando decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas, ha determinado darle entrada a este inexistente jurídicamente recurso, que no tiene ningún sustento legal en ninguna parte del marco constitucional. Está dando un paso que francamente es una provocación, que francamente los pone en una condición a ellos, fuera de la ley, y que nos fuerza a tomar decisiones sobre las implicaciones legales de su comportamiento. Porque la Corte no solamente pretende pasar por encima del Legislativo, pasar por encima del Ejecutivo, pasar por encima del soberano que es el pueblo de México y que nos dio un mandato el 2 de junio, sino además pretende detener un proceso electoral iniciado. Este lunes hizo ocho días y que es competencia de la autoridad electoral. La Suprema Corte está invadiendo una esfera jurídica que no le compete bajo ninguna circunstancia, porque el proceso electoral ya inició. El órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral ha comunicado el inicio de ese proceso electoral. Desde la emisión en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Constitucional inició el proceso y el propio órgano electoral lo formalizó hace 11 días. Por lo tanto, la Corte, la Suprema Corte, está invadiendo jurisdicción, está violentando el marco constitucional, está pretendiendo atropellar al constituyente permanente y a mí me queda muy claro que todas estas acciones implica responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado inicio a este proceso. Están a tiempo de detener su actitud facciosa. Yo no me atrevería, como algunas ministras de la Corte han planteado con mucha, a mí me parece que con mucha fuerza, que hay en camino un golpe de Estado jurídico. Yo lo que sí veo es una intentona desesperada e ilegal por detener la reforma constitucional al Poder Judicial. Y como yo he dicho insistentemente, así como no hubo poder que evitar a la aprobación de la reforma, no hay poder humano que puede evitar su instrumentación. Como lo dije en el Pleno, el primer domingo de junio de 2025 se hará la elección de las personas juzgadoras. Pero yo hago un llamado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a su presidenta Norma Piña a detener su actitud facciosa. A no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este momento. Porque yo señalo con toda seriedad, con toda claridad y con toda firmeza que detrás de las protestas violentas que incluyeron la toma del Pleno de la Cámara de Senadores, la autora intelectual se llama Norma Piña. A mí me parece que los niveles a que están llegando son gravísimos, inaceptables en una república con división de poderes. Y ellos que han estado hablando de que está en riesgo la independencia al Poder Judicial, están con su actitud atropellando a la república misma, al Poder Legislativo, al Constituyente Permanente, al Poder Ejecutivo y reitero, al Soberano. Es verdaderamente indignante que la corte, en su racismo y clasismo feroz, mayoritariamente, sigan planteando en los hechos que el pueblo no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras. Es verdaderamente monstruoso. ¿En qué escuela estudiaron derecho? Y que me expliquen los alcances del artículo 39 constitucional. ¿En qué escuela estudiaron derecho? Y que me expliquen en qué lugar dice que la corte puede revisar el derecho soberano del constituyente permanente de hacer una reforma constitucional. ¿En qué escuela estudiaron de derecho? Derecho para que me expliquen de dónde sacan que pueden detener un proceso electoral. Ni la pandemia, piensen lo que digo, ni la pandemia pudo detener los procesos electorales en nuestra patria. Así es que la pandemia reaccionaria que representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a detener al pueblo de México y a su determinación de elegir por el voto universal, secreto y directo, el primer domingo de junio, a todas, a la mitad de las personas juzgadoras, pero la totalidad de la Corte. Yo creo que los ministros y ministras de la Suprema Corte que hoy votaron a favor de dar entrada a este indefendible, insostenible recurso, inexistente jurídicamente, insisto, nos quieren obligar a tomar una determinación que estamos dispuestos a tomarla si ellos insisten en violar el marco constitucional. Eso es lo que yo les plantearía y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. ¿Qué tal, senador? Varias preguntas. Justo con este cierre que habla usted a tomar cierta determinación, ¿cuáles serían esas determinaciones que se tomarían? Esa sería la primera pregunta. Sí, eso. Pediría que en todos los casos, si son varias preguntas, hagan la primera, la respondo, la siguiente, las que tengan. No tengo inconveniente. Hoy Sergio Gutiérrez Luna, presidente en los hechos de la Cámara de Diputados, desde hace varias semanas había planteado un juicio político contra ministros y ministras de la Corte y hoy él insiste en que ese es el camino. Yo francamente creo que es el momento para volver al primero de octubre, a la serenidad, a la actitud republicana, al respeto entre poderes. Nosotros no hemos escatimado los derechos de las personas juzgadoras a su retiro en las condiciones vigentes. Nosotros no hemos escatimado y ni escatimaremos a las personas juzgadoras su derecho a participar o no en el proceso de elección. Nosotros no hemos escatimado su derecho a manifestarse. No les hemos descontado un solo día, no solo a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, sino a funcionarios de altísimo nivel que han dejado de prestar su responsabilidad como integrantes del Poder Judicial, yendo muy lejos en el respeto a su derecho de libre manifestación y de libre expresión. Somos convencidos de ello. Y no vamos a acuartarle el derecho a nada, pero no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que violen el marco constitucional y que pretenda un puñado, un puñado de personas que se creen superiores a la patria entera, a detener la instrumentación de la reforma al Poder Judicial. Estoy siendo muy claro en mi comentario. Sí. La segunda pregunta sería, justo, ¿cuál sería la ruta que va a seguir respecto a la convocatoria del 15 de octubre que tendría que emitir el Senado para la elección de los impartidores de justicia? Se lo pregunto por la siguiente manera. La convocatoria. Uno, ayer usted decía que había reticencia por parte del Poder Judicial de entregar información, y segundo, pues tenemos esta decisión hoy del Pleno, ¿en dónde queda, cuál sería la ruta para establecer esta convocatoria? Y me falta una tercera. La convocatoria está casi terminada y se emitirá en tiempo. Entregue o no entregue el Consejo de la Judicatura la información que le hemos solicitado. La convocatoria se emitirá. El órgano electoral va avanzando en la realización del proceso electoral que ya inició. Y es solicitado al área jurídica de la Cámara de Senadores, haga un análisis de las responsabilidades jurídicas en que están incurriendo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La última. Usted abrió esta conferencia diciendo que no veía o... Sí, no quiero ponerle palabras en su boca, pero que no compartía del todo la posición de algunas de tres de las ministras que hablaron hoy de un golpe de Estado. Pero en los hechos, y de acuerdo a los académicos, podríamos, se lo pregunto, ¿estaríamos asistiendo a este LOFAR, a esta guerra jurídica, a una especie de la politización de la política, finalmente, o el primer intento de LOFAR en contra de la recién llegada Presidenta Claudia Schema? Sí, sería una forma inédita de LOFAR, golpe de Estado en nombre de la ley, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende erigirse, insisto, por encima de los poderes que ellos dicen defender. La independencia y autonomía de los poderes pretende atropellar al legislativo y al constituyente permanente, que vuelvo a insistir a riesgo de ser repetitivo, que incluye no solo a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, sino a los congresos locales que aprobaron la reforma constitucional al Poder Judicial, que se necesitaba por lo menos la mitad más uno y fue muy superior al número 25, si mal no recuerdo, que creo que debe haber aumentado, porque siguieron llegando información de congresos que aprobaron la reforma. Entonces, en ese sentido, se violenta al constituyente permanente, se violenta al Ejecutivo, donde se han entrometido permanentemente y se quiere desconocer al soberano, que es el pueblo de México. Entonces, son hechos muy graves. No hay el golpe de Estado. Yo diría que hay una intentona del Poder Judicial. Yo creo que hay una provocación mayúscula. O sea, ya que ayer se hubiesen negado a entregar la información y hayan atendido a un funcionario de la Cámara de Senadores en la calle, era una afrenta bastante grande. Pero que hoy tomen la decisión de aceptar, yo de verdad lo vuelvo a preguntar, ¿en qué escuela estudiar un derecho? ¿Dónde aprendieron derecho constitucional? ¿En qué parte sustentan su salvajada de recursos que están empezando a revisar? La Corte ya tuvo una actitud en un momento de desesperación de la ministra presidenta, Norma Piña. Ya tuvo un primer gesto de prudencia cuando muy claramente el ministro, ¿quién era? Aguilar, no era Aguilar. Que frente al planteamiento de que revisaran si teníamos derecho o no, Alcántara creo, ¿no? A los dos tercios, dijo, es esa atribución del Tribunal Electoral. O sea, el único lugar donde ellos tendrían alguna posibilidad de expresar algo es sobre el proceso electoral, acudiendo al Tribunal Electoral, y de cualquier manera no tienen facultad alguna para detener el proceso. Esta decisión que están tomando, pues es un mensaje de que pretenden detener la instrumentación de la reforma del Poder Judicial. Y yo les digo con toda franqueza, vamos a hacer la elección de las personas juzgadoras. Diga lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación el primer domingo de junio de dos mil veinticinco. Estoy siendo bastante claro. Aquí en frente, presidente. Desde inicio usted hablaba ayer del teléfono rojo. Usted hablaba justamente de lo que pasó con la persona que envió al Senado de la República a obtener lo que son estos nombres. Es uno preguntarle si utilizó el teléfono rojo ya. Sí. ¿Cómo lo hizo? ¿A quién llamó? Pues así, marcado. No, 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 pero me refiero. ¿Le contestó la ministra Piña qué le dijo? No, no contestó. Parece que ayer salió temprano por la protesta que había en el Zócalo. Hoy pensaba buscarla, pero creo que es innecesario. ¿Ya no lo hará? Pues no tiene sentido. Quien tiene que dar un mensaje de prudencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que está dando es un mensaje de máxima imprudencia y de máxima provocación. Y no vamos a caer en la provocación, pero no vamos a dar un paso atrás en la elección de las personas juzgadoras. Y dos más. Ya habló con Sergio Gutiérrez Luna respecto a este tema. Acaba de comentar usted de que él propone el juicio político, que sería como que lo más viable en la cuestión legislativa. Y tercero, ¿planea platicar o visitar en estas horas a la presidenta Claudia Sheinbaum? Muchas gracias. No, tampoco tengo ninguna cita con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Le envié la información que seguramente ya tenía. Ella ayer dio instrucciones de que la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez Velásquez, platicara con un servidor y con Adán Augusto López Hernández, porque hay un paquete de reformas a leyes secundarias que va a presentar y que seguramente estaremos discutiendo y aprobando la próxima semana. Pero no, no he platicado con ella. Sobre el teléfono rojo, parece que en lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia no funciona, como no funciona la Constitución con ellos o para ellos. Entonces, yo me hago cargo de la gravedad del momento. Sobre la posición de Sergio Gutiérrez Luna, no les voy a platicar mis pensamientos más secretos, porque como presidente de la Mara es senadores, tengo que ser muy cuidados de lo que digo y lo estoy diciendo. Lo único que digo es que no hay poder sobre la tierra que detenga la elección de las personas juzgadoras. Senador, con el, ustedes van a aprobar y van a apoyar el juicio político. Esa es la decisión que están diciendo. No, en ningún momento he dicho eso. Justo dije que mis pensamientos más secretos no se los diría y que estoy haciendo un llamado a la Corte a la prudencia. ¿Y si no responde la Corte a la prudencia? Bueno, ya dije que vamos a hacer la elección. Diga lo que diga la Corte. Senador, ¿y ustedes no van a acatar nada de lo que termine la Corte? Nosotros no vamos a respetar a un poder que está violando el marco constitucional. ¿Qué está pasando? Es que parece que no se me escucha. No, lo que quiero preguntarle. No, pero es que no es de acatar. A ver, la Corte, yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está su facultad para detener una reforma constitucional? ¿Dónde existe eso? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte el poder para detener una reforma constitucional? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte un poder para revisar la tarea del constituyente permanente? Imagínense si un oscuro juez, y parece que los integrantes de la Suprema Corte son muy oscuros, se cree con atribuciones para detener al constituyente permanente. Reitero, no solo atropellar al Senado, no solo atropellar a la Cámara de Diputados, sino a los congresos locales de la República elegidos por voto, universal, secreto y directo del pueblo, lo que ellos no pueden presumir nunca. A ellos se les eligió por la camarilla del PRI y el PAN en una decisión política, con un Senado que controlaban. Ese es su origen, de los ocho que votaron hoy. Perdón que lo diga con toda crudeza, ese es su origen. ¿Qué representan? ¿A quién representan? ¿Quién los eligió? ¿A qué intereses responden? Esas son las preguntas que yo le hago a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no responden al marco constitucional, porque no honran el juramento de acatar la Constitución y hacer cumplir la misma y las leyes que de ella emane. Por supuesto que diga lo que diga la Corte, nosotros vamos a hacer la elección. Y eso no quiere decir que no acatemos. Lo que le estamos diciendo a la Corte es, si no actúas con seriedad y con prudencia, no vamos a respetar la decisión que tomes, porque no tienen facultades para ello. El recurso que hoy aceptaron a discusión no tiene ningún sustento legal. Ninguno es ninguno. De verdad. Vuelvo a insistir. ¿Dónde estudiaron derecho? Que hasta un sociólogo de la UAM sabe que no tienen razón. Que hasta el más humilde de los mexicanos o mexicanas saben que están violando el marco constitucional y que están pretendiéndose erigir el supremo poder conservador por encima de los poderes de la república. Y por encima del soberano. ¿Quién se creen? ¿Qué les pasa? ¿De verdad el llamado es a la prudencia? ¿Quieren llevar a la república a una crisis? ¿Quieren llevar a la república a una situación tan delicada donde al final cada quien va a ser puesto en su lugar? Y la Corte auguro no tiene un buen lugar en la historia si sigue por el camino que va. Senador, la Corte que conocemos ahorita con los ocho ministros, las otras ministras que votaron en contra, ¿ya no tiene validez? ¿Ya no es la Suprema Corte? ¿Ya no cuenta? ¿Ya no vale? Yo dejaría de contestar preguntas si se siguen planteando cosas que yo no estoy diciendo. Bueno, y la mi respuesta la respondí desde hace rato con mis intervenciones. He sido además, inclusive, más que reiterativo. Senador, yo le quería insistir un poco en este asunto de la renuencia del Consejo de la Judicatura a entregar la información. Oiga, en el segundo transitorio nunca se dice que ellos tengan un plazo de quince días. ¿De dónde sacaron ellos esa afirmación? Y bueno, y en ese mismo sentido, preguntarles si el Senado haría un último intento por mandarles un escrito donde les señalan que ya nada más les quedan, ¿qué les quedarían dos días para contestarle al Senado y que se atengan a las consecuencias? Yo creo que en el caso de la información, ellos me parece, no conozco su legislación en esa materia, que están dándole un trámite habitual de tener quince días para responder, quince días hábiles para responder solicitudes de información. Supongo que esa es la razón. Si ellos utilizaran el plazo, como lo dije ayer, no tendríamos ningún problema para emitir la convocatoria en tiempo. Yo creo que el problema es que no sólo están interesados en responder, sino que están interesados en violar el marco constitucional para detener la reforma, la instrumentación de la reforma al poder judicial. De verdad, vuelvo a preguntarlo así. ¿Dónde dice en la Constitución que tienen facultades para detener una reforma constitucional? Bueno, ¿dónde dice que pueden revisar el proceso? ¿Dónde dice que tienen facultades por encima del constituyente permanente? Ya ni qué decir del soberano, que es el pueblo de México. Entonces, yo creo que estamos en un momento mucho más grave que de la negativa en los hechos de entregar la información. Lo que la Corte pretende, a mí me parece, es provocarnos a tal grado que nosotros los destituyamos. Imagínenselo. A ver, primero no estoy diciendo que los vamos a destituir. Yo lo que estoy diciendo es que es una provocación mayúscula la de la Corte. Y entonces, para nosotros es muy delicado, porque si caes en la provocación, pues vamos a una crisis mayor. Nosotros no estamos en la lógica de una confrontación con la Corte. Estamos en esa lógica. No lo hemos dado en ningún momento. El día de ayer, o es antier, ayer, ¿verdad? Ya ni sé antier. El día de antier, la propia presidenta constitucional, Claudia C. Bompardo, fue a saludar, lo celebró la oposición, a la ministra presidente. Yo mismo la saludé con absoluto respeto. No podría yo presumir lo mismo de su respuesta, pero no soy sensible en esas cosas. Lo importante es que los poderes colaboren. En ningún lugar del marco constitucional dice que los poderes deben enfrentarse. Mucho menos dice que los poderes deben entrometerse en las facultades exclusivas de alguno de los tres poderes. Y mucho menos dice que la Corte es el poder superior a los poderes de la República y al soberano mismo que es el pueblo. De ese tamaño es la crisis a que está caminando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Pueden rectificar? Pueden. Pueden. Al igual que lo hicieron con el recurso para la revisión de la mayoría calificada que el ministro responsable comunicó que no tenían facultades para tocar el tema. Pueden hacer lo mismo. Estamos, digamos, ya veo que luego si les gustan mis figuras. Estamos como en una película de los años cincuenta, donde en dos vehículos cada quien avanzaba hacia el otro. Y en algún momento uno de los dos se quitaba. No será el nuestro el que se quita. No, estoy yendo un poquito más allá. Y le estoy diciendo a la Corte que rectifique. Le estoy diciendo a la Corte que actúe con prudencia. Le estoy diciendo, no, no, es público, hombre. Todo esto lo van a estar conociendo en este momento. Le estoy pidiendo a la Corte que respete el marco constitucional. Le estoy pidiendo a la Corte que respete la división de poderes. Le estoy pidiendo a la Corte que entienda que es un hecho consumado la reforma al poder judicial y que no hay manera de detenerlo. Nosotros estamos en la mayor disposición de respetar todo lo que en derechos los trabajadores sin duda, pero inclusive los funcionarios tienen. No abonemos a la confrontación. Eso es lo que les estoy planteando. Estoy planteando justo lo contrario de lo que pudiera por algunas preguntas que observo concluir. Yo no estoy en este momento, en este momento, yo no estoy con la idea de ir a juicio político en contra de ellos. En este momento yo no estoy en la idea de escalar más el tema. Lo único que estoy queriendo dejar en claro es que la elección de las personas juzgadoras se va a hacer, pues porque a lo mejor cambio de opinión. Estoy diciendo que en este momento yo no soy de la opinión de iniciar un proceso en contra de ellos. Si ellos avanzan, creo que nos obligan a revisar y a tomar una determinación. Esa es mi percepción. Senador, buenas tardes. En este momento, ¿quién podría ser el árbitro en este caso? Porque normalmente se recurre a la Suprema Corte para que haga el desempate cuando hay dudas, cuando no hay acuerdos entre poderes, entre partidos políticos. ¿Quién sería el árbitro aquí o ustedes tienen mano para ser juez y parte y quitar a los ministros? ¿O cuál sería el proceso, senador? Ahora, yo pregunto, ¿de dónde sacas que somos juez y parte? Bueno, porque, ¿o quién podría ser? Bueno, mi primera pregunta es, ¿quién sería el árbitro? Sí, bueno, pero para responder la segunda, yo pregunto, ¿de dónde somos juez y parte? Porque en este caso ustedes están teniendo, o dicen que tienen la facultad para hacer la reforma judicial. Ellos dicen que no. O sea, es un empate, digamos, ahí raro. ¿La Constitución sería el árbitro, senador? No, 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 ningún empate. A ver, tráiganme la Constitución Política a los Estados Unidos, por favor, para leerle aquí a la fuente, que es, bueno... A mí, para leérmela a mí, yo soy el que tiene la duda, senador. Muy bien, me retracto de igual dicho. Para leerle al periodista dónde está establecido que el Poder Legislativo es el facultado para hacer las reformas constitucionales. Si me consiguen la Constitución a la velocidad del sonido, por favor, ándale en el teléfono. Es el constituyente permanente. Inclusive hay requisitos, requisitos muy claros, que son dos tercios de la Cámara de Diputados, en este caso, que es la Cámara de Origen. Dos tercios... No, esto es toda la Constitución completa, de aquí a que lo encuentro, facultades exclusivas del... El constituyente permanente tiene facultades de hacer las reformas a la Constitución. Yo pregunto, ¿quién puede hacer las reformas a la Constitución? Pues el constituyente permanente. ¿Quién forma el constituyente permanente? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que por dos tercios, mayoría calificada, deben aprobar una reforma constitucional y no es suficiente. El constituyente permanente también lo forman los congresos de los estados, que el 50% más uno deben aprobar la reforma constitucional. Todos esos requisitos se cubrieron. Se hicieron en comisiones las discusiones, se aprobó por mayoría, se dieron los tiempos que establece el marco legal, se discutió en el Pleno, se aprobó por dos tercios, hubo inclusive mucha expectativa, porque se pensaba que no teníamos los 86 votos suficientes para lograr la votación calificada, y luego se envió a los congresos de los estados y se anunció en su momento, eran, si mal no recuerdo, 24 estados, solo uno había votado en contra. Pues nosotros tenemos facultad. La Corte no tiene ninguna... Yo pregunto, ¿dónde está el artículo constitucional que dice que la Corte tiene facultades para detener una reforma constitucional? No hay ni un empate. Hay un poder que no está respetando las reglas establecidas en el marco constitución. Y ese poder, además, es el que debe interpretar y juzgar sobre la aplicación de la ley. Es el colmo. Porque, insisto, bueno, lo voy a poner más sencillo. ¿Quién tiene poder para detener un proceso electoral? La Corte. No, nadie, nadie. Vuelvo a recordarles que la pandemia no pudo detener los procesos electorales. La pandemia. Porque no hay nada que pueda detener un proceso electoral. Y la Corte no solo se erige sobre los otros poderes y sobre el soberano, sino inclusive pretende atropellar a la propia área especializada del Poder Judicial, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pretende pasar por encima del órgano electoral que ya determinó el inicio del proceso de elección de las personas juzgadoras. No, a ver, es una cosa gravísima. Yo parece ser que, a lo mejor estoy siendo muy escueto o no sé, porque me sorprende que no se vea la gravedad de lo que la Corte pretende hacer y que se diga que aquí hay una discusión de interpretación. No, yo de verdad les pregunto dónde dice en la Constitución que la Corte tiene atribuciones para hacer lo que pretende hacer al haberle dado entrada a un recurso inventado sin fundamento de revisión de la constitucionalidad de una reforma constitucional. No, bueno, yo vuelvo a preguntar dónde estudiar un derecho. No, no somos juez y parte. También en la Constitución tenemos la responsabilidad, tenemos varias atribuciones exclusivas y una de ellas es la de los juicios políticos. No, no, no lo estamos inventando. Esa es una facultad que tenemos. La Cámara de Diputados determina por mayoría simple la procedencia y luego manda al Senado, se erige en fiscal la Cámara de Diputados y al Senado le corresponde por mayoría calificada determinar o no la procedencia en juicio político. Tampoco estamos tomando esa atribución y no estoy diciendo que les vamos a hacer juicio político. Ya veo, no, estoy explicando el procedimiento y estoy planteando que las facultades las tenemos. No, no somos juez y parte de nada. Lo único que estamos haciendo es defender nuestras atribuciones como congreso, como parte del constituyente permanente. Hay grupo informativo. Presidente, tenemos claro que su trabajo hasta este momento como poder legislativo ha terminado. Iniciará este proceso en efecto electoral el próximo año y las comisiones para la elección de los candidatos. Entonces, hasta este momento su chamba, su trabajo está al día. Vamos a ponerle la palomita. Se habla de crisis constitucional ante esta resistencia que existe por parte de los jueces, de los magistrados, pero yo le quiero preguntar, no como presidente de esta honorable mesa directiva de la Cámara de Senadores, sino como mexicano. ¿Usted recordará, senador, que cuando se aprobó en su momento la desaparición de los fideicomisos, estas imágenes que vimos a las afueras del Senado de la República, sabe y está consciente de la gravedad de que esto significa pues para todos los mexicanos, y me remito al próximo proceso que estará por iniciar en el 2025, ¿qué opinión le merece, insisto, como ciudadano, la gravedad, la crisis o lo que pueda venir a futuro o en los próximos meses, pues con todos estos integrantes del Poder Judicial que evidentemente su resistencia pues va a continuar. Esa sería mi pregunta, presidente. Antes de poder responder, ¿me podrías explicar la gravedad a la que te refieres? Perdón, usted habla de la gravedad que existe actualmente ante el actuar de la Suprema Corte de Justicia, de la oposición de esta resistencia, y yo haciendo ese choque, de que evidentemente su postura no va a cambiar porque es la tarea que ustedes tienen que hacer, pero todos los mexicanos que al final del día estamos involucrados o inmersos o que van a estar inmersos en ese proceso, ¿qué pueden esperar en los próximos meses? A eso me refiero, presidente. Sí, lo que pueden esperar es que el primer domingo de junio se elijan a las personas juzgadoras por voto universal, secreto y directo. Eso es lo que pueden esperar. Estamos, pues no veo qué inseguridad pueden tener, o sea, me imagino que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos condenará a las penas del infierno, pero creo que no tiene facultades para hacer eficaz esa condena, ¿no? Entonces, este, pues el proceso de democratización del Poder Judicial no lo pueden evitar, y las condiciones de seguridad, pues están dadas en todo proceso electoral. Eso no hay ninguna duda, y yo creo, andaba arriba del 80% el número de personas que estaban de acuerdo en la elección, de las personas juzgadoras. Yo creo que deberíamos hacer una encuesta, porque creo que ahorita debe andar arriba del 90%, pero fácil. Yo no he escuchado, aparte de algunos abogados, a quien esté en contra de la reforma. Al Poder Judicial, estamos a tiempo, como dices, del trabajo, estamos a días de emitir la convocatoria. He dicho ya que va a llegar un paquete de reformas a leyes secundarias que responden a la reforma. Al Poder Judicial. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, entonces la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, dicen individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y la Ciudad de México. Son 32, de mayoría son 17 y fueron 24 en su momento. Creo que debe ser mayor. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas. Lo hicimos y lo comunicamos al Ejecutivo previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Todo esto se hizo, dice el artículo 61 de la Ley de Amparo, para quienes han dicho que hay amparos para detener la reforma al Poder Judicial. Dice el artículo 61, literal, contra el juicio de amparo es improcedente, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No vuelvo a leer. El juicio de amparo es improcedente, contra las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hay jueces que han otorgado amparos, violando el artículo 61, fracción numeral 1 de la Ley de Amparo Federal. Vuelvo a preguntar, ¿dónde estudiaron derecho? Y si ustedes revisan la Constitución, podríamos revisar ahí las atribuciones de la Corte. No existe el que pueda, bueno, ya leí el artículo 135 constitucional, pero no existen las atribuciones de la Corte, facultades para detener una reforma constitucional. Son, es muy largo, el artículo 94 de las atribuciones del Poder Judicial, está la integración, la publicidad de sucesiones, la división de competencias, el Consejo Interno, plenos de circuito, acuerdos generales del Pleno, remuneración, jurisprudencia, duración del cargo de ministro, prohibición de reelección, requisitos para ser ministro de la Corte, designación de ministros de la Corte, que es por el Senado, por decisión política del presidente en turno. El 97, nombramiento y adscripción del presidente de la Corte, protestas de los ministros, protestas, ausencias, renuncias, licencias de ministro, funcionamiento del Tribunal Electoral, integración del Tribunal Electoral, contradicción de tesis de jurisprudencia, administración y vigilancia del Tribunal Electoral, designación de magistrados electorales, vacancias definitivas, renuncias a las regionales, presupuesto del Poder Judicial, incompatibilidad para funciones judiciales, prohibición profesional para funcionarios judiciales, organización del ministerio público, no hay en ningún lugar atribución de la Corte o del Poder Judicial para detener una reforma constitucional. ¿Qué dice? Sí, por favor, compártenoslo. Imagínense que con esa redacción pretenden parar una reforma constitucional. ¿Dónde dice ahí que pueden parar una reforma constitucional? Y los conflictos que tengan al interior, que yo no los veo, no es lo que está a discusión. Lo que está a discusión es una reforma constitucional al Poder Judicial, que tampoco está a discusión porque fue aprobada. Vuelvo a leer el artículo. Bueno, ya lo leí, ¿para qué, hombre? El artículo 135... Bueno, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que ese artículo pedorro les diera alguna facultad, ese artículo no puede estar por encima de la Constitución. Ningún artículo de ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Y en el artículo 135 dice ¿quién puede hacer las reformas a la Constitución? El constituyente permanente y la ley de amparo dice que no lo pueden detener. Y en ninguna... Eres muy elegante. Se llama chicanada. Su subterfugio es elegantísimo. Y ninguna chicanada prosperará a estas alturas del desarrollo democrático de la paz. Les agradezco mucho su atención. Sí, dos preguntas más. Perdón, aquí... Sí, claro. Sí, de hecho, de hecho, lo he comentado reiteradamente, pero pues por la... No, no, perdón. No, no. Voy a decir otra cosa. He comentado reiteradamente que ayer lo planteó la compañera presidenta Claudia C. Mopar, que le pediría a la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez Velásquez, ponerse en contacto con un servidor y con Adán Augusto para que veamos el tema de las leyes secundarias a la reforma del Poder Judicial. O sea, ¿piensan enviarla ya? ¿Ya? Sí, por eso, por eso. Sí, sí, sí. La propuesta. Y las reformas constitucionales que la propia compañera presidenta ha planteado enviar, las va a enviar. No, 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 no. Todavía no. Todavía no. Yo no tengo información de que ya estén esas iniciativas elaboradas y con la idea... Sí, por eso. Pero todavía no hay ese envío de las iniciativas. O sea, aquí no ha llegado, a esta hora no ha llegado ninguna iniciativa de la presidencia. No esperamos ni hoy, ni mañana, ni en ningún momento. Llegarán cuando las envíen y ya anunciaremos. Sí o bueno. O sea, yo no puedo informar del Ejecutivo en qué tiempo le envían y en todo caso a nosotros nos corresponde informar cuando llegue. Pero no... Yo no he sido aún convocado por la Secretaría de Gobernación bajo la instrucción que ayer dio la compañera presidenta. Por eso es que yo no tengo más elementos para informarles sobre lo que están comentando. Presidente, de solo dos preguntas, Carlos Pozos. Se está violando el principio de superioridad de los poderes. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, a dos días del inicio de la gestión de la presidenta de México, la Suprema Corte de Justicia está generando una imagen de crisis política en nuestro país. Yo creo que no hay crisis política. Yo creo que hay un hecho grave de la Corte al aceptar este, insisto, recurso que no tiene sustento. y ya expuse muy ampliamente nuestra visión sobre el tema. Yo creo que es reiterativo de que se pretende asumir como un poder por encima de los poderes, inclusive por encima del soberano y eso en ningún lado de la Constitución se establece. En ningún lado de la Constitución se establece. Perdón. Gracias. Estamos en vivo aquí con nuestros seguidores. Senador, dice Gran Eagle, una inquietud, dice Nancy, pregúntale al senador si van a correr a los flojos que están en paro ilegal. Y también aquí otra pregunta de Sara Alegría, dice, a mí me gustaría saber quién está dirigiendo a la señora Piña. A ella no le alcanza su cabecita para fraguar lo que está haciendo. Bueno, yo creo que ambas preguntas son faltas de respeto a quienes se han manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial en su derecho y que nosotros hemos sido más que respetuosos porque a pesar de que llevan ya, pues yo creo que ya llevan meses sin laborar, siguen cobrando. Ya hubiese yo querido cuando era oposición que me hubieran pagado por protestar puntualmente. O sea, eso hubiera sido el paraíso. Pero no, y no estamos, no estamos, nos critica un sector de la población, no sé qué tan grande sea, porque piensan que no estamos siendo suficientemente firmes. Y yo les diría que se entienda que estamos siendo muy prudentes, que nosotros no queremos caer en ninguna, pues franca provocación que ha habido desde la toma violenta del Congreso. Yo vuelvo a insistir, la toma violenta de la Cámara de Senadores tiene nombres y apellidos detrás. Fue muy grave y se dejó correr. Las agresiones físicas muy graves, esas no se han dejado correr, están los procesos en camino. Pero creo que hoy la Corte está pasando todo límite y todavía está tiempo de corregir. Y qué bueno esta última pregunta, porque yo quiero capitular, recapitular, insistir, que mi mensaje hoy es un mensaje de llamado a la prudencia, de llamado a la responsabilidad, de llamado al respeto del marco constitucional que hago a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí alertando que no vamos a desistir del mandato popular que tenemos de que se elijan las personas juzgadoras, porque además la reforma ha sido aprobada y el proceso electoral ya inició y aunque la Corte supusiese equivocadamente que tienen facultades para revisar la reforma constitucional, no tiene ninguna facultad para detener un proceso electoral. Ninguna es, ninguna. Entonces está inventando, está invadiendo esferas, está atropellando el marco constitucional en una acción desesperada por detener lo que no hay manera de que se detenga. Entonces creo que esta última intervención es una síntesis de lo que he estado insistiendo con diferentes matices y con diferentes reflexiones en nuestra posición. Muchas gracias. Rapidísimo, nada más hay un fuerte interés digamos extranjero, ¿no? O sea, hay una posición de Ken Salazar en algún momento en esta reforma, ayer este... No, la retiró. Ayer la Corte Interamericana sacó también un documento de que se iba a exponer sobre este tema. Digamos, pareciera que hay como presión, pongámoslo así, de parte de algún poder como externo. No hay ninguna presión de ningún poder externo, esa desapareció, la estabilidad de la moneda está. Yo, inclusive, aquí compartí con ustedes que en el último mensaje de la entonces canciller Alicia Bárcena, el embajador Ken Salazar se acercó a felicitarnos en Buenalí por la aprobación que hicimos de la reforma. Estuvo la esposa, pásenme el nombre, no me van a acusar de invisibilizar. Jill Biden estuvo en representación del gobierno de Estados Unidos, se reunió con nuestra compañera presidenta Claudia C. Bonpardo, ninguna manifestación de ninguna presión de ningún tipo. La OEA es un instrumento del gobierno de Estados Unidos, tampoco tiene ninguna facultad de nada en asuntos internos de nuestra patria. Pues quizás no está de más reiterar lo que aquí he dicho y con eso cierro, en México manda el pueblo de México y nadie más.